¡Suscríbete al canal! Con estos pantalones No, no, no se vale Esa pregunta siempre tiene truco Solo dime la verdad La verdad ¡Contéstame! Ay, pero Júrame que sea lo que sea que te diga No te vas a enojar Te lo juro Me cogí a tu hermana ¿Qué tal? Nosotros somos Caballeros y Cosoles Y el día de hoy estamos para otro episodio de Promesas Digitales El día de hoy estamos con Mika ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien, muy bien Aquí muy alegre de estar con ustedes Perfecto, igual Es todo un placer En esta ocasión la entrevista la vamos a estar haciendo Mi compañero Topaz Y... Hola, hola Yo, Alex Hola, ¿qué tal? Y antes de que empecemos Recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube Y le den like a la entrevista Si les gusta Que yo creo que sí, por supuesto Mika De nuevo te da un placer Y empecemos Perfecto Nuevamente bienvenida a Promesas Digitales Esperemos que te guste mucho la entrevista Y comenzaremos con esta primera pregunta Hemos visto pues tus redes sociales Que estás en Twitch Que estás en TikTok Entonces vamos a ir paso por paso Pero para comenzar ¿Qué te gustó para abrir las redes sociales? ¿Qué fue lo que te llamó la atención Para abrir diferentes redes sociales? Ok, esa es una historia Yo siento muy bonita Te cuento brevemente Desde chiquita siempre tuve ese sueño ¿Sabes? Como de poder estar Sí en este... Explicarte lo más concretamente Yo veía las novelas infantiles Y todo esto Porque pues mi mamá y mi hermana las veían Y yo toda ilusionada Veía a Ana Paula Y decía Yo quiero ser ella Yo quiero actuar como ella Pero pues mis papás Ya sabes Mentalidades todavía muy reservadas Decían No, no debes de hacer eso Eso no te va a llevar a nada bueno Y la verdad es que tuve como la oportunidad Gente buena que me está apoyando Tengo... Vaya, trabajo en una agencia también Entonces ellos también están conmigo de la mano Es muy bello y estoy muy feliz La verdad es que de las maneras en como también se ha dado todo esto de lo que he estado en Instagram El amor que me tienen mis seguidores en Twitch, en TikTok Es muy bonito Entonces todo esto lo hago con mucho corazón ¿Sabes? Le pongo mucha pasión en esto porque me gusta Porque se siente bonito que la gente esté ahí Porque hasta ahorita han sido muy amables conmigo Y eso es muy muy bello Muy bien Justo esta amabilidad que nos comentas Cuéntanos un poco más de tu comunidad ¿Cómo es contigo? Siempre están ahí comentando en la sección de comentarios Sí, de hecho son muy variados Por ejemplo, en TikTok Lo que más les ha gustado Y la verdad siento bonito que también les guste Son los vídeos de alguna manera motivacionales Al final de cuentas siempre he pensado que todos merecemos Unas palabras de aliento de vez en cuando Ahorita lo estoy fijando como que sean los viernes Como que esperemos ese viernes especial Para que podamos escuchar esas palabras de aliento Pero la verdad es muy bonito saber que les está sirviendo de algo Es saber que de alguna manera El que yo les esté dando un aliento El aliento que a veces es necesario Les está sirviendo En verdad es muy bonito que les esté gustando Ahora, por ejemplo, mi comunidad en Twitch Es muy divertida Conviven entre ellos Platican entre ellos Luego se ponen hasta a jugar entre ellos Es muy bonito Y lo que me encanta Es que pues me divierto con ellos Por ejemplo, nos estamos gustando mucho jugar juegos de terror Entonces, grito Me desmayo casi casi de la emoción Y ellos están felices conmigo Me dicen, este lo sacamos en clip Todos súper felices todos con eso Yo me muero de la risa cada que me espanto Es muy divertido con ellos Genial Vemos que tienes una comunidad sana Y a lo que voy ¿Es diferente la comunidad en diferente red? O sea, ¿tienes seguidores en TikTok Que no van a Twitch? ¿O sí realmente se van yendo a cada aplicación? Yo creo que hay un poco de todo Por ejemplo, en Twitch justamente tengo Algunos seguidores que nos vienen siguiendo desde TikTok Hay unos que están conmigo desde mis primeros streams Antes de que tuviera el afiliado Tenemos también otros que vienen directamente de Instagram Hay otros que empezaron viéndome en TikTok Y ya están buscando en todos lados Hay otros que están en Twitch Y están buscando las redes redes Es muy, muy bonito Ok Cuéntanos de forma como cronológica ¿Cómo fuiste abriendo tus redes sociales? Y más o menos ¿Qué contenido empezaste a hacer? Ok Empecé directamente con TikTok Ahí empecé con los trends Muy generales Ya sabes, ¿no? Todos empezamos a bailar Sacando la carta de que todos sabemos bailar De ahí Me gusta mucho jugar videojuegos Y también me gusta leer cómics Me gusta mucho Injustice Me gustan mucho los juegos de terror Yo quería empezar a mostrar ese gusto Y pues si tenía el tiempo Empecé a hacerlo Y pues descubrí una buena respuesta Gente que le gustaba y jugaba conmigo Que veía Sí, de alguna manera estaban ahí Mientras estaba jugando Entonces después fue Twitch Consiguimos el afiliado Y directamente con Instagram Sí empezamos la cuenta desde cero De hecho fue un poquito de confusión Justamente por esta parte Porque la empezamos como De hecho la empezamos Cuando habíamos llegado a los 50 mil seguidores En TikTok Y la verdad es que ha llevado muy buen avance Son también gente que son muy amables No ha habido como tal Gente sin grosera O si llegan a algún punto así Pues también tengo un muy buen equipo conmigo Entonces también se encargan como de De hacer que la situación no acrescente Para que también no estemos en malos entendidos Porque al final de cuentas Es lo que yo quiero que sepan Que sí me importan Porque la verdad Cada uno de mis seguidores Los estimo Y los aprecio con todo mi corazón Porque al final de cuentas Es por ellos que estoy Estoy logrando este sueño que tengo Ok, nos hablas un poquito Sobre pues cómo se está haciendo La dinámica en las diferentes aplicaciones Vamos a un tema algo delicado ¿Te ha tocado haters o personas Que realmente solamente están Pues causando ciertas molestias? Fíjate que hasta ahorita No hay haters como tal Justamente es algo que estábamos platicando Y también en Twitch La verdad es que han sido personas Muy amables conmigo Si acaso me llega a impactar un poco A veces justamente en estos mismos Vídeos motivacionales Que hay personas que sí me dicen Es que no veo ya para dónde salir No veo para dónde escaparme Yo ya estoy cayendo muy bajo Y no siento que sea un hater como tal Sino Vaya, yo quiero también apoyarles Solo buscar la manera de cómo hacerles Darles a entender, ¿sabes? No siempre se cae fondo completamente O si tocas fondo Es para tomar impulso Y salir adelante Entonces tratamos de que De que también entiendan esa parte Al final de cuentas Todos merecemos una buena vida Y merecemos un mundo Donde cada vez seamos más Las personas buenas Y entonces tratamos de darles Entender esa parte Pero como tal Haters Como tal hasta ahorita No hemos tenido Todos han sido muy amables conmigo Muy bien ¿Y tú qué opinas De esta facesta Del internet Que es finalmente Un lugar donde la gente Se conecta Las redes sociales Donde gente Que pudiera estar En otros países De pronto ya es tu amiga De pronto ya estás Teniendo conversaciones Y bueno Que finalmente viene gente De todos los lugares Y que va en todas las direcciones ¿Qué opinas de esta mezcla Impresionante? Es asombroso Yo no me esperaba Que de la nada En un Twitch En un TikTok En Instagram Me dijeran Te estoy viendo Desde Colombia Desde Perú Desde Ecuador Es impresionante Impacta A primera vista Impacta mucho Porque tú no esperas Esa recepción tan grande Es en un momento En el que entiendes Que de verdad El internet no tiene fronteras Y así como te puede ver Una persona en Estados Unidos Puede ser en Europa En España En donde sea Te pueden ver Es completamente asombroso Y se puede Vaya Aprovechar de buenas maneras Para poder transmitir Los mensajes correctos A las personas De correcta Ok Sí Ahora sí que El gran mapa Que nos da Al internet Nos hace cruzar fronteras Aún estando En nuestras casas Y eso es maravilloso Completamente Ahora vamos a un tema Bastante interesante Hemos visto que manejas Mucho el tema geek Entonces vamos a dividirlo En dos cosas De entrada Para ti ¿Cuál es tu personaje Favorito de Marvel Y cuál es tu personaje Favorito de DC? Es una muy buena pregunta Tenemos Es que tenemos Distintas partes Por ejemplo Yo soy mucho Team Capi Soy Team del Capitán América Pero hay Personajes Sumamente impresionantes Wanda Maximoff Me parece Asombrosa En House of M No puedo creerme aún El como una Sí vaya Cómo pueden quebrar A una mujer mentalmente De una manera Tan impresionante Es muy Muy impactante ¿Quién más? Spider-Man Sí When Spider Me gusta mucho Es como una variante Que también es muy buena La vemos Directamente Yo la conocí Directamente En el multiverso En el Spider-Verse La conocí Directamente Sí, acabas de hacer Una muy buena pregunta Bueno De DC Como tal Le decía Lo tengo establecido Súper establecido Batman Claro que Batman Sí o sí Yo me enamoré Completamente Del personaje La historia Es muy buena Como tal Es una historia Trágica Aunque buena No es una persona Completamente Llena de mal A final de cuentas Pues todos los Robin Que tiene Los va adoptando Pero yo me enamoré De él directamente En Injustice Porque justamente Te muestran Cómo una persona Se puede quebrar tanto Y él trata Todavía de recuperarlo Y arlo al camino Pero hay un punto Donde ya no puedes Salvarlo Y lo único que quieres Mínimo que todo Este tranquilo Para la Tierra Entonces pongamos Que de DC Es Batman Y de Marvel Mi personaje favorito Sí Sería el Capitán América Muy bien Claro Justo nos Vas a mostrar Estas facetas De pues sí Universos Muy Muy complejos Y cómo es para ti Justamente esto Que Tienes cómics Cientos De miles de cómics Por dónde empezar Por dónde continuar Cómo es que te vas Adentrando en este mundo Fíjate que yo me Adentré Directamente Estaba empezando Todo esto Justamente En el diverso En cuanto a películas De Marvel Y yo quería Como saber más Y siempre tuve el gusto Sabes es muy Muy gracioso Los padres estrictos Hasta cierto punto No te dejan Porque eres niña No te dejan ver Como ciertas cosas Pero a mí siempre me gustaron Los cómics Siempre me gustaron O sea Siempre me gustó Saber de cerca De los personajes Yo me acuerdo Que de chiquita Veía esas caricaturas De De En los segmentos Luego Me encantaba El De los jóvenes Titanes Estaba Mucho fascinada Vivía enamorada ¿Por qué? Fue que Avengers Después de eso Continué con House of M Que es un cómic Buenísimo Pero buenísimo Con ganas Esto de lo que pasa En Civil War Y te atrapa Te encapsula Después de eso Más bien a la par Empecé a leer Todo lo que era El Spider-Verse Y no Un asombroso Cómic de aquí Cómic de acá Cómic de allá Y tienes Para que puedas Entender Completamente La historia De ahí Fue que Llegó a mis manos Empecé a adentrarme Más en todo Lo que era De DC Y me adentré Directamente Con lo que era Injustice Me hicieron El primer cómic De Injustice Volumen 1 Año 1 Y ahí empezó Mi desvario Con ellos Más y más Y más Y más Luego era De que pasábamos Por una librería Y ahí está el siguiente Tengo que comprarlo Ahí está el siguiente Dejo que comprarlo Tengo que ir a comprarlo Y ahí va Así empecé a juntar La colección Ahorita la que nos falta Directamente Es Injustice 2 Pero porque en esos momentos Tenía como un trabajo Un tanto pesado Entonces no podía Como estar los Vaya a la par al día Y así fue como Llegamos a la colección De hecho Hubo un punto En donde también Me empezó a interesar Mucho el arte En los cómics Hay un cómic Muy bueno Es español Madrileño Me parece Es este Es una pequeña colección Son cuatro únicamente Son cuatro tomos Nada más Son delgaditos Pero está muy muy padre Hace cuenta que te pasan El arte clásico De un cómic Y luego lo pasan A un arte Completamente distinto Dos, tres páginas Y regresan Se me hizo asombroso Lujo de detalle Estaba impresionante Claro La historia de Injustice Es bastante interesante Es una A mi opinión personal Una de las mejores Que ha realizado DC Comics Este Ahorita Están realizando Ya la animación Esperemos que esté A la altura Del cómic Justo, justo Sí Completamente Sí También estoy A la misma expectativa De lo que están Haciendo en Wario Que es una serie Que están sacando En Disney Plus Pero quiero Lo que quiero ver Quiero ver Si tienen como Toda la esencia De lo que fue Marvel Zombies Que también Era Del como De la nada Se fue haciendo Más Y más Y más Y más No quiero Desilusionarte Un poco Pero Disney Ya ha dicho Que quiere Family Friendly Entonces no Creas que va a ser Un universo Zombie Tan bueno Como Algunos otros Que han realizado En cómics Pero Esperamos Está a la altura O que Cuando menos Se contrarrestó Un poquito Porque si Lo merece La historia No es mala O que pongan Aunque sea Una fracción De House of M Incluso lo he llegado A decir Muy abiertamente House of M Sería el mejor Evento Para poder meter Directamente A todo lo que es X-Men Dentro del multiverso De Marvel En cuanto a películas Totalmente de acuerdo Incluso ya tienen Este Los hijos de Wanda Ya tienes todo Lo que realizó La serie Entonces ya tienes El comienzo Solo es avanzarlo Sí justamente Luego como que Sientes que ya lo tienen aquí Que te lo tienen aquí Listo Para salir Y te hacen así Mira No ¿Y qué opinas De este tipo De decisiones Finalmente No sé De mercadología De Yo que sé Qué tipo de decisiones son Pero de justo De estas empresas Que hacen las películas Y que finalmente No es lo mismo Que cómic Pero tientan A que sí Tientan A que no Es que tenemos Que tener en cuenta Claro Cosas muy Muy marcadas Que se dejan Desde el principio Cuando sabemos Vaya lo que es La película Por ejemplo Al saber tú Un libro Un cómic Directamente Que lo vuelve Que lo vuelve En serie En la película Sabemos que Al momento De pasarlo A la pantalla Va a tener Sus modificaciones Por ejemplo Marvel Lo que hizo Fue Especificar Que no iba a ser Ya la cosa Completamente separado De lo que pasaba En este En ese momento Era Angels of Shield Y directamente A los cómics Serán cuestiones Completamente separadas En estos momentos Sí Ya lo empiezan A unificar Me parece algo Bastante bueno Veamos qué tal Va con eso Pero considero Que sí Tendrían que tener Como más en cuenta Los detalles ¿No? Por ejemplo Tenemos que DC siempre tiene a Flash Cualquier cosa Flash lo arregla Y directamente Marvel no tiene ese lujo Pero ahorita Tiene como ciertos eventos Que pueden ayudar A que todos Se acople Y puedan ver Esos crossovers Que todos Soñamos Deseamos Y esperamos Directamente Por supuesto Con este Este Mica Vamos a Bueno ahora sí Que siguiendo el comentario Que nos dijiste Sobre obviamente Flash Y todo el universo Que es Flashpoint Y todo lo que Está haciendo DC Justo Se ha dicho mucho Sobre que Las series animadas De DC Son sorprendentes Son vaya Uf Uf Lo mejor de lo mejor Pero las películas Han dejado mucho A desear ¿Tú qué opinas Sobre eso? En ese aspecto Considero que sí Hubo como mucha Diferencia Cuando se cambió Completamente el director Al final de cuentas Pues tenemos La nueva edición De lo que era La Liga de la Justicia Yo sí estaba Muy ilusionada También en cuanto Vi esa película Que pudiera crear Pudiera existir Directamente Esa manera De poder ver En live action Todo lo que era Injustice Porque al final de cuentas Te dan las señales ¿No? Marta es la que le digo Esta Lois Es la clave Cuidado Aquí Cuidado acá Es que se va a volver Tenemos esa parte Considero que No Directamente Ya no deberían De tener como más Este Si meter como más Cambios directamente Si ya tienen una línea Únicamente De dejar muy en claro Que es completamente Otro universo Otra tierra Directamente Para que no existan Como tal Estas confusiones Y que pueda existir La posibilidad De que puedan unir Esa tierra Como una tierra Alterna A lo que vienen siendo Las series Que las series Son las que más Tienen estructuradas Ahora Vámonos con series Directamente Simplemente Le faltó Más capítulos Yo en lo personal Le hubiera agregado Dos, tres capítulos más Explicar huecos Argumentales Que dejaron A final de cuentas Yo hasta ahorita Lo defiendo Game of Thrones Nunca fue una serie Que fuera fan service ¿Sabes? Era directamente Una serie Que rompía nuestros esquemas Que rompía lo que decíamos O sea Tú tratabas de adivinar Va a pasar Tal, 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 tal Y no Te lo cambiaban Completamente Lo volcaban Para que no fuera Eso que tú esperabas Ya lo que nos gustaba De esa serie Que ya hasta tenías miedo En un punto De que te encariñas Con un personaje Que va de Ay, no me lo van a matar Ay, no me lo van a matar Ay, no me lo van a matar Entonces Game of Thrones Nunca fue esa serie tradicional Nunca Entonces No considero que haya sido Con el contexto Que esto lleva No creo que haya sido Un mal final Simplemente le faltó Más capítulos Más duración Para que tuviera Una mejor explicación Igual de esta manera Entendíamos El por qué Vaya las decisiones Que tomaron Directamente Yo era Directamente fan De Daenerys Pero ya Al momento de su colapso Considero yo Y lo he analizado mucho Ya se veía venir Completamente A final de cuentas Descendiente Del Rey Loco Y de alguna manera Todo lo que le había pasado Pues ya estaba Como en un punto De Saben que Ya no quiero nada Todos se van a leer O yo voy a empezar Todo desde cero Me voy a traer Mi gente Del otro lado Porque aquí va a estar bien Aunque se me van a morir De frío Aquí van a estar bien Claro Justamente es eso Tú como Por ejemplo Si tú estás leyendo Completamente los libros De Harry Potter Y estás esperando Que eso pase Directamente En la pantalla grande Vas a recibir De alguna manera Una disilusión Si esa parte Que a ti te gustó En específico Esa Específico Donde Dovi Se aparece En cada parte No sale Porque para ti Era muy importante Pero pues De la otra perspectiva No Obviamente te va a molestar Pero si no lo estás leyendo No lo estás viendo Y te está gustando Conforme a lo que van haciendo No vas a No vas a ver lo malo Vas a verlo justamente Lo bueno Lo que ellos buscaban Que viera la gente ¿No? Los efectos Todo el diseño de arte La música Eso es lo que checarían Otras personas directamente Pero obviamente sí Sí coincido con ellos En ciertos aspectos Hay veces que sí te enoja Porque dices No es que eso No debía de pasar así Pero sin embargo Es también esta parte O sea tienen este punto Considero que es un punto neutral En donde tienen que seguir Hasta cierto punto Todas las expectativas Que tienen de los que ya son fans Así como atrapar a más gente Porque saben que obviamente Si tú metes de golpe Todo lo que es verdaderamente El cómic El libro Este Etcétera Etcétera No van a entender Lo que tienen que entender De todo el contexto Totalmente de acuerdo Es poco Posible Tener todo El contexto Explicado En dos horas Que es lo que dura Regularmente una película Si hay desilusión Como tú comentas Cuando dices Ah es que esta es mi parte Favorita del libro Y no viene Entonces está mal La mala hicieron Así mucha gente Lo maneja Ahora voy a esta parte Del cómic Que tú consideras Que aún siguen siendo Pues machistas En cuestión de que Pues no Las mujeres no saben De geeks No saben de cómics No saben de superhéroes O crees que ya ha cambiado Esa situación Tengo una opinión Cruzada en esos aspectos A final de cuentas Yo directamente Fui guiada También No fue como que dijera Ay quiero leer este Y que me dejaran irme Como gorda en tobogán Me fueron diciendo Te tenemos que guiar Mira Tenemos que si quieres Empezar a leer el cómic Vamos a empezar Pero vamos a empezar bien Porque si empiezas con este No vas a entender nada Mejor leemos este Leemos este Leemos este Cuando termines esto Te doy esto Para que puedas Puedas ir guiada Al final de cuentas Todos necesitamos una guía Sea hombre que sea mujer Todos necesitamos una guía Considero que Yo creo más en lo que es La igualdad No tanto el Vaya el hidrolatral Algún género que otro Sin embargo Si considero que Tanto hay mujeres Muy hábiles Con estos temas Así como hay hombres Que sobrepasan Completamente En muchos otros Y si considero Tenemos una nivelación Impresionante Pero también depende Mucho de la Vaya de la apertura Que nos pueden dar Desde pequeños Al final de cuentas Hay algunos A los que le decían Si mira Ten hijito Haz esto Ten mi niña Ve esto No hay problema Tú juega con mis caballeros Del zodiaco Y ponle espaldita No hay problema Hijita No hay distintas ocasiones Y hay otros que te decían No, eso es de niños No puedes hacerlo No, eso no es de nada más De niñas Eso no lo puedes hacer tú Porque tú eres hombre Pero sin embargo En estos mundos En todo lo que es Lo geek Lo freaky Lo gamer Considero que tenemos Una fusión bastante amplia Al final de cuentas También hay muy buenas Jugadoras impresionantes Que tú las ves Y te quedas de ¡Ay Dios! ¿De dónde salió? ¿Y de dónde me escondo? Por supuesto Además considerando Que el mundo geek Es un mundo Tan Pero tan Amplio Que pues finalmente Encontrar a alguien Que diga que lo conoce Y todo Y que es experto en todo Seguramente está mintiendo Y hablando de ¿Por dónde comenzar? Tú A nuestros suscriptores Tus suscriptores ¿Dónde les recomendarías Comenzar En cómics? Considero que primero Hay que fijarse Como un ¿Qué es lo que te llama La atención? Por ejemplo Directamente Si quieres saber Todo lo que pasa En los eventos De ¿Qué te gusta? Un axis Leas primero Todo lo que conlleva Antes de que leas Un poco de La muerte Del profesor Xavier Que leas un poco De De la De como Un gigante Enorme Se volvió un niño Que es educado Por Deadpool Considero que Si quieres empezar A involucrarte En todo lo que es Civil War Primero leas Un Avengers Dissemblet Para que entiendas Un poco el contexto De por qué era tan importante Que se estaban volviendo A juntar Que entiendan Justamente también Todo lo que pasó En House of M Para que entiendan Por qué están Los sentinelas Ahí directamente Porque me acuerdo Cuando los Y este tipo Que hace aquí Para que entiendas Esos conceptos Y vámonos Con DC Directamente Ahí sí Buscar Los que son Tierras Las tierras Uno De distintos Superhéroes Te ayudan mucho A entender Como a grandes rasgos Toda la historia Y una vez Que te encantas Por un personaje Vas a ir Investigando De poco en poco Y vas a ir Descubriendo Detalles Vaya Los detallitos Que tienen Por ejemplo La muerte Que dio El usón Directamente A uno De los Robin Es justamente Te va a adentrar Más Y adentrar Más Y adentrar Más Hasta que vas A llegar A este Joker Que tenía Como el rostro Despegado Sí Realmente Los cómics Son bastante Variados Y sí Hay un camino Pero realmente Como nos comentas Es muy Muy importante Escoger tu personaje Con quien te encariñas De ahí pues ya Es el que vas a encaminar El que te va a llenar El que te va a nutrir Y de ahí pues puedes ir Con todo lo demás Distribuido poco a poco Ahora vamos a ir un poquito A la parte gamer Explícanos ¿Cuál consola Prefieres tú? ¿Nintendo? ¿Xbox? ¿PlayStation? ¿Cuál te agrada más? ¿Cuál te ha gustado más? Ok Aquí tengo una historia Un poco graciosa Yo directamente Mi primer consola La mía 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 Fue un Xbox 360 Era una versión De Star Wars Donde la consola Hacía Tenía el diseño De Asu Y este Y hacía directamente Los sonidos de él Cuando lo prendías Y lo apagabas Cuando abrías La parte del disco También se prendía Y se apagaba Era muy bonito Yo tengo ese amor Directamente con Xbox En este aspecto Play no lo he probado Como tal Sin embargo Si tiene muy marcada La diferencia En cuanto a controles En cuanto a jugularidad En cuanto a juegos Considero que es necesario En algún punto Tocarlos Sin embargo Yo Soy como muy enamorada De Xbox Justamente por esta parte De que fue mi primer consola Y de esta Directamente A mí me gustan mucho Las consolas de Nintendo Me encanta Pokémon Entonces directamente Tener un Nintendo DS Un Switch Es muy importante Para todos aquellos Que somos fanáticos De Pokémon Y queríamos tener A nuestro pequeño Pikachu Nuestro pequeño War Turtle Yo estoy enamorada De Blasto Y querer buscar A los legendarios Es muy importante Bien Y actualmente ¿Cuáles son los juegos Que En los que estás metida? Actualmente Nos estamos metiendo Mucho en todo Lo que es juegos de terror Por ejemplo Estamos tratando De terminar Todo lo que vienen siendo Los juegos de Resident Evil Vamos a empezar El 4 Acabamos de terminar El 3 Que por cierto Los sustos de mi vida Con Nemesis Y con Mr. X No, no, no Horrible Empezamos también Este Fight not spreading Conozco la historia Tengo como la historia Ya establecida Pero vaya Toda historia Cambia de perspectiva Es como un buen libro Que te dejan con final abierto Si tú lo lees Una vez Lo entiendes de una manera Si lo vuelves a leer Otra persona Lo entiende de otra manera Y te cambia la perspectiva Entonces Yo quiero Créanme mi propio Gritario de esta historia No he pasado De la noche 2 Hoy me volví a morir Gritario Muy feo Outlast Vamos a empezar El 2 De hecho Outlast Fue el primer juego Con el que Terminé directamente Estamos avanzando En Fortnite Y quiero aprender También En este LOL Y por ahí Hay un juego Muy bueno Llamado Ganish Impact Este me gusta Pero ahorita Tengo la discusión De que nada más Vaya No tienen la misma Compatibilidad En consola Como en Vaya en computadora Como en el teléfono Y mi avance Entonces lo pierdo Entonces tengo Como esa pequeña Situación El problema De la sincronización Para gritos Completamente Pero ahorita Para gritos Diversiones Y que se rían Un rato conmigo Estamos directamente En Twitch Perfecto Excelente Vemos que Manejas bastantes Franquicias Creo que Resident Evil Es una de las primordiales Cuando comienzas En terror Te vas a caer Sustos por todos lados Completamente Me acuerdo mucho Eso es lo que Les estaba comentando En una ocasión En el juego En el juego En el segundo En Resident Evil 2 Me pasó que Estaba lloviendo De mi CX Y me salió Un grito Tan del alma De terror Miedo Enojo Y desesperación Que yo me acuerdo Que nada más Me dijeron Al día siguiente Oye Estaban a nada De llamar a la patrulla Porque querían saber Si estabas bien Y yo así Ay Dios Casi me mandaron A la patrulla Creyendo que alguien Me está matando aquí En ese sentido ¿Cómo manejas Tu vida Haciendo finalmente Streamer? En este caso Que tienes que cuidar A veces El ruido Porque no molestas A la gente Porque si no Llaman a la policía A la ambulancia Y a la guardia nacional ¿Cómo es que manejas esto? También a la Marina Este no Yo creo que también Los vecinos Se van adaptando Lo que de hecho Empecé a hacer Fue colocar un letrerito Que decía Tranquilos Estoy streameando Y entre paréntesis Ponía abajo Grabando Mientras juego Videojuego Para que no hubiera Confusiones Porque algunos vecinos Ya grandes Entonces no pasa nada Ya están como avisados Hasta ahorita No me han mandado A la patrulla Creo que consideran Que sigo viva Correcto Ahora para tocar Un tema Bastante interesante Sería ¿Tú cómo ves La relación Entre TikTok Twitch También Una de tus otras Plataformas Que hemos visto Que es OnlyFans ¿Manejas el mismo Contenido en todas O vas modificando? No Si se maneja Contenido diferente Por ejemplo En Twitch Es completamente Vaya Me ven jugar Sin filtros Completamente No soy como De esas jugadoras Que les encanta Estar como Con escotes Conocemos a muchas Muchos que están Como con sus Megascotes Me gusta que juguemos Juntos ¿Sabes? Entonces jugamos Sin filtros Jugamos al natural Jugamos a veces Y a veces No nos arreglamos A veces sí Estoy justamente Estamos empezando Los sábados Con las dinámicas De lo que son Los Chipistream También estamos Haciendo como convivencia Justamente también Los sábados Para que podamos Convivir entre todos Y estoy tratando De invitar ahorita A una de mis De mis conocidas Una persona muy querida Para mí Pero la idea Es poder convivir Justamente con más personas Para que podamos jugar Para que podamos estar Tranquilos Juntos Todo relax Este es un tipo De contenido En TikTok Directamente Es tanto para Sí Estar haciendo trends Porque al final de cuentas Nos gusta seguirle al juego Para darles Darles esta motivación A todo este público Que tengo directamente En TikTok Que para mí Es muy importante Que entiendan Que no están solos Que no estamos solos Y que si estamos juntos Todas las personas buenas Vamos a hacer más Y no nos vamos a caer Si estamos juntos Al final de cuentas No está de más De estirarle la mano A alguien cuando la necesita Y si lo necesitan En ese momento Puedo hacerlo Con toda tranquilidad Y con todo amor En verdad Yo lo hago con mucho cariño Y directamente Y directamente Para lo que es OnlyFans Es contenido muy exclusivo No No hacemos Como tal Estas partes Vaya Donde ya Vaya Donde ya es Casi casi YouTube amarillo Pero sí Este Si subimos Contenido un poco más exclusivo Ahí también manejamos Distintas dinámicas Tenemos Este Sí Aparte de Ya cuando se contactan Como tal Les explicamos Estas dinámicas Para que también puedan tener Como Estas variabilidades Como tal Y si Tú Pudieras resumir Lo que haces En estas redes sociales Como un solo mensaje Que mandas En cada una de ellas Ya nos comentas Por ejemplo En TikTok Que es este tema De la compasión ¿Cuál sería este mensaje En cada una de las redes? Directamente En Twitch Es que nos divertamos juntos Que no tengamos Como filtros Todo es al natural Y para divertirnos Ok Ya con todo Y enojos Gritos Sustos Frustraciones Y que luego Te pierdes en el juego Ese es el punto Jugar juntos Sin filtros Y con toda la diversión Del mundo Con toda la tranquilidad Del mundo En TikTok Justamente es esta parte De que no estamos solos No estamos solos Y pues Siempre van a tener Un apoyo No Nunca es Este Demasiado tarde Y para lo que Vendría siendo OnlyFans Muy buena pregunta ¿Qué mensaje Se podría dar Directamente con OnlyFans? Mmm Yo creo que sería más Como esta perspectiva De que podemos ser Tanto dulces Como que también Todos tenemos Este otro lado ¿No? La cara B de la moneda Este En un cassette Lo giras Y es completamente Otra situación El El Blu-ray Que trae el material Original Y el material extra ¿No? Con los lujos De detalle Ok Ok Correcto Ha sido un gusto Y un placer Tenerte en Promesas Digitales Mica ¿En qué redes sociales Te podemos encontrar? Ok Directamente en todas Mis redes Me encuentran Directamente como Cute Mica Es cute Yo en bajo Mica Mucho cuidado Por favor Nada más es un Yo en bajo Y nos aparecemos así Cute Mica Con dos i En Instagram Cute Mica Así tal como suena Para TikTok Y Cute Mica También para Twitch Para Instagram Y perdón Para Twitter Y para Facebook Así nos encuentran Directamente En este Perdón En Twitch Es cute Mica Y hasta abajo Va el guión bajo Cute Mica Y hasta abajo Y hasta abajo Hasta el final Perdón No te preocupes Pues nosotros somos Caballeros Cinco Soles Nos pueden encontrar También en las redes Ya mencionadas Como Caballeros Cinco Soles Cinco con número Ha sido todo un placer Esta entrevista De Promesas Digitales Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!